hola buenas tardes mis señoras hermosas como están espero que muy bien este mira ahora vamos a volver a empezar a hacer más vídeos y vamos a empezar a hacer un collar de graduación ahora para las graduaciones vamos a hacer el collar de la bandera con los colores de la bandera y este vamos a empezar mira van este collar se va a llevar dos carretes blancos que es esta medida son siete yardas y media aquí tengo dos blancos uno verde uno rojo y aquí tengo los mismos blanco verde y rojo nomás en chiquito y esos tan más anchos aquí tengo de este hilo que voy a ocupar aquí tengo las liguitas tengo tijeras las agujas tengo el glue que necesito la placa de que le voy a poner pero no sé si esta o esta voy a mirar qué es lo que le voy a poner qué es lo que se le dé mejor aquí está la pistola aquí tengo el dinero y este lo voy a hacer de con cuatro mariposas y dos corazones entonces pues ahorita vamos a empezar a hacerlo pero si me hace falta algo pues lo voy a incluir ok mira para empezar vamos a hacer a doblar el billete que vamos a necesitar para las mariposas si lo vas a doblar así necesitamos doblarlo a lo largo así y luego en las esquinas también lo vas a doblar así como ya vienen las graduaciones pues todas quieren collares todas las niñas ahí donde trabajo en la escuelita mira si lo vas a ir haciendo doblando de las las cuatro esquinas que te queden bien dobladito ahí así bien parejito y haces esto así que que quede bien bien doblado así voy a tratar de hacerlo lo más rápido que se pueda para que no quede tan tan largo el vídeo ok pues mira así le vas a dejar en lo malo blanco le das vuelta para este lado haces lo mismo del mismo tamaño y hasta que salgas a a la orilla ahorita te muestro ya que lo termine todo hasta acá hasta la orillita mira aquí ya casi lo ha terminé de doblar este es el último doblez y así te va a quedar el billete bien dobladito lo dejas bien dobladito le haces así y va a quedar bien doblado entonces aquí le ponemos la liga en medio que quede en mero en medio y ahorita vamos a doblar el otro ok pues mira así me quedo y ahora vamos a empezar a hacer la otra parte la otra parte de la mariposa tienes que doblar este billete así hasta que lo termines hasta afuera mira así vas a ir haciéndolo así y así hasta que lo termines hasta afuera bien apretadito y que quede bien bien este bien dobladito casi todo parejito ok mira aquí ya casi lo estoy terminando ya ya lo terminé mira así te tiene que quedar bien hechicito entonces le vas a poner también aquí a medias la la liga mira así ok pues mira aquí ya tenemos esta que doblamos primero y así quedó la otra parte entonces vamos a agarrar la liga aquí y vamos a meter este aquí así que quede allí a la mitad cada uno y aquí se va a formar la la mariposita de este lado así mira así entonces tú ya le jalas a este otro lado y así te va a quedar mira y así quedó mira bien bonita ya la acomode bien así quedó y pues mira aquí tenemos este otro billete para hacer el corazón porque va a llevar cuatro maripositas y dos corazones entonces tu billete lo doblas a la mitad así y ya está ya que lo desdoblas y vas a hacer esto también que quede así la mitad y la mitad así bien 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 que quede bien bien hechecita esta entonces ya entonces ya que cortaste esta mitad le das vuelta para acá entonces vas a hacer esta doblez aquí así que quede a la mitad también así y así y así entonces ya que terminaste esto aquí de doblarlos vas a hacer este aquí este otro doblez así ves que es bien fácil lo vas a agarrar aquí así y luego que quede bien hechecito ay aquí se me anda doblando aquí se me andaba doblando pero ya quedó mira entonces este otro lado también lo vas a doblar así ya que quede bien hechecito y estas puntitas lo vas a doblar aquí también bien dobladita la esquina mira y así te va a quedar por atrás y por enfrente así va a quedar bien bonito entonces de estos va a llevar dos dos corazones y las palomas que están aquí que son cuatro mira las aquí están cuatro palomitas y dos corazones ahorita hago el otro corazón aquí vamos a empezar el verde va arriba del blanco y el otro blanco arriba del rojo entonces aquí vamos a empezar a hacerlo mira lo metes que te quede apretadito así vamos a empezar el verde ya ves el verde ya ves está quedando en la otra orilla así así si te queda flojo le jalas así y te queda más apretado aquí vamos con el otro el rojo mira así si te queda flojito le jalas a esta orilla al otro y así te va a ir quedando ves déjame hacerle un poquito más para mostrarte bien ok tú le vas a ir agarrando mira todo el tiempo lo vas haciendo así aquí le jalas para que te quede más apretado y con el listón este que tiene rayitas queda bien apretadito mira ves aquí así mira así va a ir quedando ahorita te voy a mostrar ya casi terminando ok mira ves mira así te va a ir quedando si te queda flojito le jalas acá esa otra a este otro lado al listón así que quede bien parejito y mira aquí vamos así nos va a ir quedando te voy a mostrar ya que lo estoy terminando este para no hacer tan largo el video ok mira aquí lo voy a dejar de este largo y así nos va a ir quedando ves mira aquí ya lo voy a dejar de este tamaño porque la niña está un poquito chaparrita y no quiero que le quede tan largo más aparte le voy a poner más listón entonces este lo voy a dejar aquí y este aquí así y le voy a cortar ya pero quiero dejar este voy a coserlo aquí así arriba este para dejar listones o voy a cortar diferentes y no me van a quedar mal mira esto listones los voy a cambiar para acá para coser esto aquí así y porque esto los voy a necesitar también voy a coser esta parte aquí que ya lo terminé lo importante es que veas como como lo tejí para que empiecen a hacerlo ustedes también mira esto aquí así lo agarras y este lo voy a poner aquí esta otra parte para juntar las dos mira aquí ya conté la la otra parte para coserlos y no no cortar esos los listones ahorita te muestro eh aquí ya le cosí entonces voy a dejar estos listones los voy a cortar para porque los voy a dejar poquito aquí mira aquí estoy mirando cuál le pongo y pienso que le queda mejor esta me gustó tomas esa para poner aquí ya las las palomas y los corazones mira aquí ya voy a coser la placa ahorita que la termine de coser te muestro mira así va a quedar entonces ahorita vamos a pegarlos con el glue y ya tengo aquí bien bien bonitas las las palomas bien bonitas las palomas mira déjame pegarlas y ahorita te voy a mostrar ahorita que las esté pegando ok mira aquí ya le puse glue a uno aquí me voy a poner el corazón aquí me voy a poner el corazón en medio me da pesar que que les ponen uno glue y pero es un recuerdo muy bonito mira para las graduaciones así va el otro va a ir así y este otro aquí así mira les voy a pegar un poquito de glue porque no no quiero que se les vayan a caer y con el con el glue quedan bien pegados no sé si ponerle también al corazón también le pongo yo así es como nos está quedando nuestro de este collar de graduación mira qué bonito qué bonito se mira ahorita ya está en la noche por eso se ve medio oscuro pero les voy a hacer uno en el día otro más mira bien las mariposas Jackie mira qué precioso quedó es para una niña del 8 que se va a graduar miren mis señoras hermosas qué bonito me quedó mi de este collar de graduación de corazones y palomitas bien precioso bien hermoso este mujeres ponerse a hacerlo mis señoras hermosas que me lo han estado pidiendo este de color bandera de la bandera de México y pues es bien fácil de hacerse mira qué hermoso quedó esta muchachita acabo de llegar de México y ya se va a graduar del 8 y me pidió este collar así que de estos colores y pues quedó bien bonito y pues mis señoras hermosas suscríbanse a mi canal ya les voy a estar haciendo más videos de collares de graduación para esta temporada que son las graduaciones pues las espero para mi próximo video gracias